Escucha claramente lo que te voy a decir, concéntrate solamente en el sonido de mi voz, tienes sueño, mucho sueño, demasiado sueño, hey no te duerma, ay mi madre, estos muchachos de hoy en día tienen el nivel de atención de un pez, ok, ahora concéntrate de verdad, tienes sueño, una cantidad moderada de sueño, probablemente te acabas de levantar, ahora, hagamos unas pruebas, cuando escuches el chasquido de mis dedos, mi voz cambiará completamente, estás listo, tres, dos, uno, y excelente, muy bien, probablemente estés de camino al colegio o al trabajo, cuando chasquee mis dedos otra vez, olvidarás que hoy es lunes y te sentirás mucho mejor, Ay, ¿verdad que se siente bien? Hoy es en realidad viernes y puedes irte de fiesta a todas partes, olvídate del trabajo y las responsabilidades, ahora, cuando chasquee mis dedos, mi voz cambiará de nuevo No, esta definitivamente no es Ay no, esta tampoco Ok, ahora sí, wow, por poco pongo un huevo con esa voz de gallina Ahora quiero que te concentres más que antes, sigue el sonido de mi voz, a la cuenta de tres, te convertirás en un esclavo de The Morning Beat, escucharás esta emisora cada mañana, te reirás con cada chiste, cantarás cada canción y participarás en cada concurso para el resto de la eternidad Tres, dos, uno, y... 100.1 presenta a Zen y Leiva, Meg the Rockstar y Andrés Castillo en The Morning Beat Season 2, donde ninguna mañana es igual ¡Hola, gente! Es que yo no vi que a Bain le había dado al botón rojo ¡Yay! ¡Hola y feliz Navidad! No, todavía Señores, claro que sí, feliz Navidad, ya oficialmente lo puedo decir y nadie me puede decir nada Ok, estamos en diciembre, estamos en diciembre Eso sí, estamos en diciembre y ya el arbolito está puesto, el mío no Déjame ver si lo pongo hoy Señores, hoy tenemos un día muy especial porque aparte de estar Meg, también está Ricky Rick con nosotros ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, Rickers! ¡Hapel Navidad! ¿Qué tal? Aquí feliz que ya oficialmente es la Navidad, el primero de diciembre, ya ahí mi yo me entro en espíritu, empieza la música Yo también Y ya puedo estar en paz Empieza la dieta ¿Qué es eso? ¿Qué es una dieta? Yo voy a tratar, de verdad, me voy a dar permiso el 25 y el 31 Pero es obvio Y vamos a ver si lo logro ¡Qué fuerte! Señores, ¿qué tenemos para hoy? Como siempre Tenemos el clásico, el jackpot, si hay una oportunidad de ganar cieneros efectivos Solamente tiene que ir al número que tenemos aquí en cabina, así de sencillo Y lo cerraron rapidito la última vez, o sea que el que esté atento puede que esté muy cerca hoy de adivinar ese numerito ¡Eso es! Y hoy estamos celebrando el día mundial ¡De Walt Disney! ¡Walt Disney! ¡Wow, wow, wow! El hombre que cambió la infancia de todos los niños del mundo Así es, señores, y también hoy al final del programa vamos a dar el ganador En realidad me dicen que mañana porque Arantxa no está aquí hoy Bueno, pero hoy es el último día que tienen muchas oportunidades para entrar a esa tómbola Porque el Apple Watch se rifa tomorrow Ahora debería ser como un en vivo o grabar y hacer la tómbola desde allá y mandárnosla Porque es que no puede ser, que yo no sé para quién va a ganarse el Apple Watch ¡Oh, my God! Ellos aguantan, ellos aguantan, ¿verdad, chicos? Bueno, igual puedes entrar a la tómbola el día de hoy con los concursos que tenemos Y cuando regresemos no vamos a empezar con un concurso No Primero hay que enterarse de cosas muy importantes Claro, claro Con el catch-up de la mañana, el Morning Beat Catch-Up, regresamos con noticias para todos ustedes Eso es, pero es momento de despertarnos Yo digo que sí Vamos, él dice, señores, pero es diciembre, así que vamos arriba Así que vamos despertando con esta canción de Brenda Lee rocking around a Christmas tree Para seguir con el ritmo navideño Y seguir con buena onda Dale playa Y llega a ustedes gracias a Claro, porque en Claro estamos para ti ¡Gracias! 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 Yeah And we'll do some caroling You will get a sad little feeling when you hear the voices singing, let's be jolly deck Balls with balls of party rocking around the Christmas tree, have a happy holiday Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way ¡Gracias! 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 You will get a sad little feeling when you hear the voices singing, let's be jolly deck Balls with balls with balls of party rocking around the Christmas tree, have a happy holiday Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way When I wake up, wake up, wake up The Morning Beat Porque tus mañanas ya no serán igual Disfruta The Morning Beat Catch-Up gracias a Claro, porque en Claro estamos para ti Bienvenidos a The Morning Beat Catch-Up, donde te daremos los titulares de todas las noticias que debes averiguar hoy, para que estés informado de lo que pasa en el mundo mundial Y arrancamos con los titulares George H.W. Bush, cuya presidencia despegó con la victoria de la coalición sobre Irak en Kuwait Y se desplomó por una crisis económica que le costó el respaldo de los votantes Tras apenas cuatro años en la Casa Blanca, falleció el viernes Tenía 94 años ¡Uy! Y aunque hay personas que no creen en el cambio climático, como Trump, el Banco Mundial sí Ya que prometió 200 mil millones de dólares para combatir el cambio climático El dinero estaría destinado para el periodo 2021-2025 El financiamiento se concentrará en acciones para la reducción de los gases de efecto invernadero El presidente estadounidense Donald Trump pidió el sábado poner fin rápidamente al Bueno, el tratado, bueno, el Teclán, ok, eso mismo El Tratado de Libre Comercio del 1994, para que sea más claro Suscrito por su país con México y Canadá para que sea reemplazado por el nuevo acuerdo conocido como T-MEC Aunque la apuesta es arriesgada porque debe enfrentar al Congreso Y siguiendo con acuerdos El Estado Dominicano firmará los días 10 y 11 de diciembre en las Naciones Unidas El Pacto Mundial sobre Migración o la Declaración de Nueva York para los refugiados y los migrantes En un documento final de gran alcance que busca mejorar las condiciones de estos grupos de personas Y en Hashtag Only DR, un hombre acude a solicitar certificado de no antecedentes penales en Bonao y lo dejan preso Porque resulta que estaba profugo por su presunta implicación en un asesinato y tentativamente de homicidios y contra otra persona Y para terminar, we have some sports news Los Seattle Mariners acuerdan enviar a Robinson Cano y Edwin Díaz a los Mets de New York a cambio de varios jugadores It's a big deal porque Cano salió de los Yankees y cuando arranque la temporada será la primera vez que juegue para un equipo de New York en años ¡Wow! Bueno, eso fue todo por este The Morning Beat Catch-Up Ya no puedes alegar ignorancia en el break del almuerzo este día en la oficina Y este que ha hecho llegar a ti gracias a Claro Porque en Claro estamos para ti Con las noticias de entretenimiento Pero de una forma más concisa Yeah, más concisa And what's coming back? Por ahí viene Señores, arranquen a llamar ese numerito 809-289-0100 Que viene el primer concurso del día Y volvemos con Stop The Morning Eso es Es una forma súper divertida de participar como cuando estabas en el colegio jugando Stop con papel Pero aquí va a ser versión radio Te vamos a dar cinco categorías, una letra y tú tienes cinco segundos para responder cada categoría Así que a llamar al 809-289-0100 Sigue en sintonía con The Morning Beat Chale, payanay You're listening to The Morning Beat on the 100.1 FM Took you like a shot Thought that I could chase you with a cold evening Let a couple years water down how I'm feeling about you And every time we talk Every single word builds up to this moment And I gotta convince myself I don't want it even though I do You could break my heart in two But when it heals, it beats for you I know it's forward, but it's true I wanna hold you when I'm not supposed to When I'm lying close to someone else Cause you're stuck in my head And I can't get you out of it If I could do it all again I know I'd go back to you I know I'd go back to you I never got it right Playing and replaying all conversations Overthinking every word And I hate it cause it's not me And what's the point to hide And everybody knows we got unfinished business And I'll regret it if I didn't say This isn't what it could be This isn't what it could be You could break my heart in two But when it heals, it beats for you I know it's forward, but it's true I wanna hold you when I'm not supposed to When my mind goes to someone else You're stuck in my head And I can't get you out of it If I could do it all again I know I'd go back to you I know I'd go back to you I go back to you Don't say I want to do it But I go back to you You could break my heart in two But when it heals, it beats for you I know it's forward, but it's true Won't lie, I'd go back to you You know my thoughts are running loose It's just a thing you make me do And I could fight, but what's the use? I know I'd go back to you I wanna hold you when my mind goes to someone else You're stuck in my head And I can't get you out of it If I could do it all again I know I'd go back to you I know I'd go back to you I know I'd go back to you I'd go back to you I'd go back to you La Asociación Nacional de Príncipe Azul de Sazona Prín hace un llamado a la sociedad ante la falta de princesas preparadas buscando marido. Es muy importante para nosotros poder elegir novias o esposas con aspiraciones en la vida, no que se dedique a dormir 100 años como si nada. Queremos dejar claro que no vamos a tolerar tampoco que haya que regresar una mujer a las 12 de la medianoche a su casa, porque ya es muy tarde, lo sentimos, a esa hora es que comience el party. Tampoco queremos involucrarnos con mujeres que vivan comiendo manzanas envenenadas. La verdad, si ves que hay tan mal, tómense un antiácido o algo, nos la están haciendo pasar un mal rato. La Zona Prín también quiere aclarar que no le asegura a nadie que vivirán felices por siempre, porque no controlamos eso, así que no se hagan muchas ilusiones tampoco. Si quieren vivir en nuestros castillos y carruajes, tendrán que bajarle a las expectativas. La vida no es una película de Hollywood. Finalmente, aprovechamos para denunciar a unos sapos impostores que están prometiendo convertirse en nosotros a cambio de besos. No nos hacemos responsables de los daños causados. Un mensaje de la Asociación Nacional de Príncipe Azules a Zona Prín. Juntos somos fabulosos. Impuestos Internos Informa ¿Sabes qué son los formatos de envío de datos? Son documentos obligatorios que los contribuyentes deben reportar a la DGII con las informaciones relativas a sus operaciones en fechas específicas. La Norma 07-2018 establece distintos tipos de formatos de envío. Para más facilidad, visita nuestro canal de YouTube y accede a los ocho videotutoriales que explican de manera sencilla el llenado de estos formatos. Impuestos Internos Tu contribución es nuestro principio. Hola, Lupita. Roberto, tengo que confesarte algo realmente importante. Dime, Lupita, no me hagas esperar más. Me tienes en ascuas. Dímelo. Amo a otro Roberto. ¡Lo sabía! Pero, ¿por qué estás tan alegre y radiante? Porque en Alórica están buscando personas con una energía increíble. Si tú también tienes una energía increíble como la de Roberto, ven a visitarnos. Estamos en Churchill 27 de febrero. También puedes llamarnos al 829-470-6284. Debes tener buen nivel de inglés. Alórica, The Cool Center. Get up, get up. Don't hit snooze anymore. Porque tus mañanas ya no serán igual. The Morning Beat. Bienvenidos a Stop The Morning, donde haremos una versión de radio del juego Stop. Eso es. Y recuerda seguirnos también. No, la ruleta dará una letra. ¿Qué? Sorry. Me bajé del caballero. Ok, la ruleta dará una letra por participante y esta deberá responder antes de cinco segundos. Cinco categorías con una palabra que inicie con esa letra. Y si gana, pues entra en la tómbola para llevarse ese Apple Watch. Que vamos a tratar de rifarlo hoy, pero la verdad es que yo creo que va a ser mañana. Sí, pero no importa. Como muy tarde, mañana. Así que eso está ahí mismo. En Navidad, señores. Así es, señores. Y pueden llamar al 809-289-0100 para ganarte ese Apple Watch. Y también si quieres pasarla bien, jugando con nosotros, divertiéndote. Porque también te divertís. No solamente la Apple Watch. Hace falta eso. Y para que se motiven, ¿cuáles son las categorías de hoy, Ricky Ray? Son películas, animal, verbo, una canción. Y para terminar, una ciudad. Tú sabes la geografía. El mundo es grande. Hay muchas opciones. Un país es ciudad. Ciudad. Así que vámonos con la primera llamada. 809-289-0100. Aló, buenas. Aló. Hola. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Buenos días. ¿Con quién hablamos? Con Saúl Santos, el que llamó a dos veces. Ah, ok. Perfecto. ¿Cuál es el primer nombre, perdón? Saúl. 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 Saúl, claro, claro. Ya, claro, ya. Ya le llegamos. Saúl, vamos a darle vuelta a las ruletillas. A ver qué lejos te toca. Vamos a ver. Está de buena gente hoy la ruleta, ¿tú crees? Está de buena gente hoy la ruleta. Yo creo que sí, en Navidad. En Navidad, vamos a ver. ¿Crees más? ¿Crees más? Ok, Saúl. Te ha tocado la letra E. E de especial. Especial. Y arrancamos en 3, 2, 1. Película. Película. 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, te dimos nada más. Saúl, qué feo. Oye, Saúl, todo lo que empieza con el, el, la, 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 el, la, la, el, el rey león. El rey de los alí. El titanic. Uh. Ah, TBT. Señores, una segunda llamada, a ver si tienen suerte. 8, 0, 0, 0. Uh. Hey. Hey. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Miquel. Ajá. Ajá. Desde tempranito. Hey. ¿Qué tal? Madrojando hoy, Miquel. Siempre. Miquel siempre está activo. Bueno, bueno, activo, activo. Bueno, vamos a ver si de verdad es activo. Ahora cuesta. Ay, 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 ay. Miquel, nos toca la letra C. C. C de casa. Y arrancamos en 3, 2, 1. Película. Eh, cascanoes. Animal. Animal. Eh, castor. Wow. Wow. Verbo. Comer. Muy bien. Canción. Eh, cantando los cantales. Una canción cristiana. Okay. Okay, okay. ¿Ves eso? Cabrera. Oh. ¡Buen! ¡Buen! ¡Excelente! Esa es otra vez en la... ¡Wow! Otro turno más en la tumba. La parece Apple Watch. ¿Qué puede ser tuyo, Miquel? Muchas felicidades. Miquel, felicidades. ¿Cuántas respuestas inteligentes? Muy rapidísimas, ya está ahora. Y diferentes. Increíble. Wow. Señores, ¿pero qué creen si nos vamos con una última? Pero 100%. Okay, okay. Una última. Vamos. Al 809-289-0100. ¡Yeah! Vamos, dale, dale. Hey, good morning. Hey, Rafa too. Rafa tú, chicos. Rafa, ya. A ver, ¿qué letra te toca? Rafa, tú siempre suena como que él está en la cama todavía. Sí, Rafa, él está en la cama. Ese es su vibe, esa es su vibra. Más o menos. Más o menos. Hey, yo lo veo. Okay, Rafa. Te tocó la letra P. P. La letra. Paraíso. P de paraíso. De Patricio, la estrella. Patricio. P. Sí. Okay, arrancamos con película. 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 Punisher. Bien. Okay. Animal. Okay, espérate. Es The Punisher, pero te lo vamos a dejar pasar, Rafa. Okay. Punisher, Punisher. Es The Punisher, pero también. Okay. Animal. Pantera. Bien. Verbo. Verbo. Pensar. Okay. Canción. Canción. Palace, The Sun is Me. Okay. Ciudad. Ciudad. Tres. Dos. Uno. Panama City. ¡Qué asustante! ¡Ay, pisa de gato! ¡Qué asustante! ¡Qué asustante! ¡Qué asustante! Ahí tienes otro turno más en la tómbola para el Apple Watch que se va a rifar. Creo que mañana, así que stay tuned con nosotros. Como siempre, tú siempre estás activo con nosotros, claro que sí. Bueno, pues hasta aquí Stop the Morning, chicos. ¿Qué viene por ahí? ¡Oh, my God! ¡Feliz Navidad! ¡Oh, Dios! ¡Me va a felicitar ahora cada segundo! ¡Sí, señores! ¡Happy Christmas! Es que hay gente que está tuning in ahora, entonces tú sabes. Estamos en Navidad para el que no lo sabe todavía. Pues sí. ¿Por qué venimos? Regresamos con el Día Mundial de Walt Disney. ¡Oh, that's pretty nice! Very awesome. Yo soy fan. Yo estuve en el Museo de Walt en California. ¡Amerísimo! O sea, toda su vida. Increíble, increíble. Así que no se muevan. Y recuerden que tenemos un chat, señores. Estamos activos en las redes sociales como 101FM y también con el app 100.1FM Santo Domingo. Nos puedes descargar desde el App Store o desde el Play Store. Y ahí tenemos música desde su celular y el chat que siempre está encendido. Sí, y en el chat tenemos a Axel y Jiménez. Se dice, hello, people. Mis mañanas son más felices al escucharlo. Espero poder algún día conectar al llamar. Claro que sí. Llama hoy, mucho. Claro que sí. Y también saludo a Isaac, que como siempre está activo en el chat. Señores, no se muevan. Tenemos, cuando regresemos, entonces el Día Mundial. Sigan con la buena música de la 100.1. Dale para allá. Merry Christmas. Oh, please. Chau. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Un gran personaje que construyó muchísimas de las historias mágicas que fueron parte de nuestra infancia. Disney no ha dado muchas alegrías, no hay duda de eso, pero también muchos traumas como la mamá de Bambi. Ay, Bambi, ¿por qué? ¿Por qué tuvieron que llevarse a tu mamá? Los ejecutivos de Disney solo quieren ver el mundo arder. ¡Gracias por ver! El día de Walt Disney celebra a este increíble hombre y la alegría y risa que trajo a todo el mundo. Lo más probable es que hayas visto una o si no varias películas del mundo de Disney, desde Blancanieves hasta Pocahontas, desde Lion King hasta Frozen. Cada una de estas películas ha alcanzado una fama espectacular y han dejado huellas muy grandes en cada uno de nosotros, como la muerte de Mufasa. Ay, no. Esa fue muy fuerte. No, no puedo, no puedo. Y ahora que la van a hacer de nuevo, hay que verla de nuevo. Y ahora está como más real. Ay, Dios. El amor por estas historias es tan grande que en los próximos años muchas de las películas que amamos serán lanzadas como live action films. O sea, las historias de Disney serán grabadas por personas reales. Ya no serán animadas como las de antes, pero puede que nos ayude a llevarla a otro nivel. Uno de los ejemplos de esto es la esperada película de Aladino. ¡Qué tal, Pablo! Y especialmente la clásica e increíble, Lion King, tal y como dijeron. ¡Wow! ¡Ay, Dios mío, qué emoción! Y ya había salido la de Belli Bestia también, que quedó espectacular. Y Cenicienta también. O sea, ellos están sacando todas estas películas así en vida real. ¡Qué emoción! Así es. Bueno, señores, y la mejor manera de celebrar el día de Walt Disney es ver tantas películas de Disney como puedas en un solo día. O sea, arranquen ya, como que ahora mismo. Especialmente si nunca las has visto antes. Si eres uno de los que crecieron con las películas, pues esta es tu oportunidad para dar un paseo por el camino de la memoria. O sea, TBT el lunes no importa. Reúne un montón de comida, dulces temáticos y disfruta de este día con un grupo de amigos. Porque Disney siempre ha sido sobre la familia. Por otro lado, puedes salir a la calle como tu personaje favorito de Disney. ¿Quién dice que un hombre no puede salir a la calle vestido de princesa? ¿O que una mujer no pueda disfrazarse del genio de la lámpara? Lo importante es celebrar y volver a ser niños otra vez. Así es, señores. Y eso fue todo por este Día Mundial. Recuerden esparcir imaginación y cariño por todo el mundo. Algo igual que Walt. Soy un gran fan. O sea, de verdad, yo lo amo. Me encanta. Qué legado ha dejado. Qué legado. Entre Navidad y Walt Disney, señores, qué lunes. Qué lunes. No se siente el lunes. Yo no lo siento. Yo no sé ustedes. Yo sí, pero... Yo lo siento un poco, pero estamos aquí alegres. Estamos aquí sobre todo. Con mucha energía. Viene algo espectacular para todos los oyentes que les encanta y que es Rick and Rick. Y en el jackpot, el momento de ganar dinero en efectivo, solamente tienes que adivinar el número. Y si tú lo adivinas hoy mismo, te puedes llevar después de la 12 ese dinero en efectivo. ¿What? ¿Y cómo la gente que no ha participado anteriormente se lleva ese dinerito, Rick? Sí, sí. Tienen que ser primero uno ninja con el teléfono. Aquí hay unos oyentes que yo no sé cómo lo hacen, pero entran de una de las líneas llamándolos 809-289-0100. Así que pónganse a marcar su número para ver si ustedes entran. Pero mientras tanto... Digo, 809-289-0100. Así mismo. Y mientras tanto, vámonos con una musiquita que les parece. Club call. Yeah, let's do it. Esto es The Morning Beat. ¡Suscríbete al canal! Light me up, put me on top. Let's da-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Light me up, put me on top. Let's da-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Home, 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 under the mistletoe. Yes, everybody knows we will take off our clothes. Yes, if you want us to, we will hit you. Oh, Christmas, my Christmas cheese, delicious. Oh, oh, Christmas, my Christmas cheese, delicious. Light you up, put you on top. Let's fa-la-la-la-la-la-la-la. Let's go. Light you up, put you on top. Let's fa-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Go, ho, 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 under the mistletoe. Yes, everybody knows we will take off our clothes. Yes, if you want us to, we will hit you. Oh, oh, Christmas, my Christmas cheese, delicious. Oh, oh, Christmas, my Christmas cheese, delicious. Here, 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 the best time of the year. Take off my stockings, we're outspreading Christmas cheer. Yes, if you want us to, we will hit you. Oh, Christmas, my Christmas cheese, delicious. Oh, oh, Christmas, my Christmas cheese, delicious. Space Cowboy, Lady Gaga, Lady Gaga, there she goes. Space Cowboy, Lady Gaga, Lady Gaga, here we go. Cherry, cherry, boom, boom. Así cantarás en Navidad, porque Club Propagaz te monta y te premia. Participa en el sorteo de un carro cero kilómetro, tres premios de cien mil pesos y tres kits del hogar con lavadora, nevera y estufa. Club Propagaz, donde tú ganas más. Impuestos Internos Informa, aviso nuevo local. La Dirección General de Impuestos Internos informa que desde este lunes 29 de octubre la Administración Local Zona Oriental cuenta con nuevas oficinas ubicadas en la Autopista San Isidro, Plaza Comercial San Isidro Segundo Nivel, Santo Domingo Este, al lado de Pricemart. Estos cambios forman parte integral de nuestros esfuerzos para mejorar la calidad en el servicio y eficientizar el tiempo de respuesta a las solicitudes de los contribuyentes. Impuestos Internos, tu contribución es nuestro principio. De lo mío, dame algo ahí para refrescarme. Date ahí, una Kai. Oh, ¿y qué es eso? Una bebida hidratante. Kai, 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 Kai. Cada vez que tomo Kai. Yo y mi familia la tomamos porque hidrata, refresca y se adapta en cada ocasión. Estoy en cuatro sabores. Uva, piña, mango y limón. Uva, piña, mango y limón. Kai, 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 Kai. Kai, 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 Kai novios fotógrafos. Todas esas fotos que ves de novias felices en Instagram fueron tiradas por un tipo como yo. Hoy reconocemos a esos héroes anónimos que casi nunca salen en los posteos. Es un trabajo exigente, hay que ser malabarista, buzo, alpinista, pero lo más importante te debe gustar el piso. Detrás de cada novia en la playa o en bicicleta en su story hay un novio encaramándose de algún lado para que esa foto quede bien. No, hombre, no, eso no es nada. Yo tengo que operarme como tres discos en la columna, pero tú viste cómo quedó esa foto en la montaña redonda. Así son ellos de humildes y entregados, los novios fotógrafos de Instagram. Tuve esa mano que ya está agarrando en la laguna Dudú. Esos tres dejitos que se ven ahí son míos. Qué orgullo. Larga vida a los novios de Instagram. Sin ustedes ese timeline no sería igual. Ya no salimos juntos a pasear, salimos a tirarle fotos. Yo llevo los cambios de ropa, las extinciones, los cepillos, todo. Y ella es buena conmigo, de verdad. Ahora me van a pagar un cursito de maquillaje el mes que viene. Arriba todos esos novios que lo han dejado todo para ser los fotógrafos de sus novias. Disculpen, ya tengo que irme. Vamos a la zona colonial a otra sesión. Novios fotógrafos de Instagram. El mundo les debe demasiado. Gracias por todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Money, money, money. Cash, cash. Money, money, money. Cash, cash. Money, money, money. Me desconcentro un poco. ¿Cómo fue? ¿Chelis? Tu chelito. Rick dudó. Él mismo. Lo chelito. Como que todavía no he encontrado el mío. ¿Tú entiendes? Es verdad. Sigue buscando, Rick. Que vas a encontrar tu rap style. Tu rap style jackpot. Yes. Exactamente. Señores, a llamar al 809-289-0100. Tenemos un número en cabina preseleccionado. Y básicamente tú tienes que adivinarlo. Si lo adivinas, te llevas ese número en efectivo. Inmediatamente. Así que ya hay un rango que ustedes mismos lo han puesto. Porque nosotros solo te podemos decir si es más o es menos de ahí. Y así te vas acercando cada vez más al número. Así es. Así que vámonos con la primera llamada. 809-289-0100. Aló, buenas. Buenas, buenas. Buenas. Buenas, Juli. ¿Qué lo qué? Lo que hay, Ricky Rick. A ver, a ver, a ver. ¿Qué lo que? Hello, hello. ¿Qué lo que? ¿Cuál sería tu? ¿Ya te doy ese número nuevo o tú mismo la semana pasada? De la semana pasada. De la semana pasada, correcto. Yo le escuché el programa el viernes. Ay. Vamos, vamos. Bueno, fue nuevo el viernes. A ver, fue el jueves realmente el número nuevo. Sí. Ya está bastante cerrado. Entonces, vamos a ver con un numerito de 2127. Es menos. Oh, my God. Sin haberlo escuchado. Y la verdad que estuviste dentro del rango. Muy bien. Está dichoso, está dichoso. A ver, otra llamada. Hello. Buen día. Buen día. Hey, Rick. Hello. Hola. ¿Con quién hablamos? Con Daniel. Daniel. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Qué bueno. Excelente. Puede estar mejor, Daniel. A ver, ¿cuál es tu jackpot? 2097. Es menos. Señores, la gente está pendiente. La gente está bien, bien pendiente, la verdad. Última llamadita. Última llamadita. No, vamos dos más. Dos más. Ay, 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 ese rico voto aquí, señor. Hello. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Laura. Hey, Laura. Laura no está. Laura no está. Laura se fue. Mentira, señora. Laura está aquí. Hola, Laura. Hola, Laura. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. Pobre, cuéntate eso a los niños. ¿Cuál es tu número, Laura? 2050. Es menos. Última llamada. 809-289-0100. Última llamada para ganarse el dinerito hoy. A los buenas. Hello. Hello. Hey, Oswee. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Explotao. ¿La dices fuerte el fin de semana? La fiesta el fin de semana me la pasé montando a caballo. Ya tú sabes. Oh, wow. Qué chévere. Pero qué cool. Muy cool. Oswee, cuéntanos entonces cuál sería tu jackpot. A ver si me da para un spa. Vamos a ver. Sería 2047. Es menos. O sea, y hasta aquí entonces el jackpot. Se fueron acercando tímidamente. Pero ya está cada vez más cerrado este rango. Se queda para mañana. Wow. Christmas vibes. Oigan esto. Feliz Navidad para los que estén sin vomitado. Yo he dicho eso como 20 besos hoy, pero no importa. Porque it's December. Deberíamos tener sombreritos navideños ya aquí en cabina. Sí, yo creo que sí. Ya debería ser parte del uniforme de diciembre. Ya llegó el momento, ya llegó el momento. Bueno, señores, el jackpot se acabó por el día de hoy. Pero eso es todos los días. Así que no se preocupen. ¿Y con qué regresamos? Oh. Oh, regresamos con el top five. Sí, en el top five todavía trata de cinco películas que tienen que ver con colegios. Oh, oh. Oh, bueno. Está muy chulo. Para uno ser archivista cuando grabamos el sol. Sí, es como TVT, for sure. O sea. For sure. For sure. For sure. For sure. For sure, man. What? Ok, señores. Vamos con música aquí en The Morning Beat. No se muevan, ¿ok? Dale para allá, Alain. No, no. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Los actores Jonah Hill y Michael Cera interpretan a dos muchachos medios loquiviris, locos del caco, mientras que Emma Stone es el interés amoroso de Hill. Número 4 ¡Suscríbete al canal! 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 saber cuál fue su favorita. Escríbanos ahí por direct message en la 101 FM en Instagram. Me surge una pregunta. ¿Realmente pasaron de moda o es que nosotros crecimos? Ay, qué triste pregunta. Vamos a dejarlo ahí. Mejor vamos a ver qué viene a continuación, chicos. What's coming? Por ahí volvemos con el coffee break. Navideño. Navideño. Vamos a ver qué surge ahora aquí en cabina. Tenemos a Ricky Rick. Le encantan muchos temas así como bien particulares. Sí, sí, sí. Señores, también repetimos que pueden compartir con nosotros alguna idea que quieran que debatimos aquí en el coffee break. Pueden escribir por nuestro app 101 FM que pueden download by the way. Desde el App Store o el Play Store nos escriben por ahí algún tema y aquí lo debatimos. Así es. Y mientras tanto tenemos que Joshua Matos nos dice, hello my people, merry X-mas for my best wishes for you. Meg, me matas con tus comments o X-mas, no me importa y nadie me puede decir nada. Yes. Dice Saravis es Mufasa, Simba es no, Simba triste. Por ahí viene Toy Story 4, dice Josué. Y después tenemos a José de Castro que dice buenos días a todos. Cachín, cachín, let's go. Let's go, señores. Merry Christmas. Feliz Navidad. Tengo apoyo de mi gente, o sea que más todavía. Ok. Ya ustedes saben. Vámonos con buena música y regresamos con el coffee break. ¿Qué te sabes? En esta semana el Cine Charlie te invita a ver su increíble cartelera de grandes películas como Misión Imposible 7. El regreso del tapón. The Meg. Un gigantesco tiburón prehistórico se vuelve vegetariano después de un viaje espiritual. Diarios de una popi. Una película bien fina y llena de tenis blancos. Ayuda, mi mamá es una loba. El ataque de las espinillas vivientes. Una película para niños. Fast and the Furious 34. Las banquicias nunca mueren. Y por último, el año que salí de la pobreza. Una película de fantasía. Recuerda aprovechar el 2x1 todos los miércoles y nuestro especial de palomitas cada viernes. De lo mío, dame algo ahí para refrescarme. Date ahí. Una calle. Oh, ¿y qué es eso? Una bebida hidratante. Kai, 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 kai. Cada vez que tomo, kai. Y yo y mi familia la tomamos porque hidrata, refresca y se adapta en cada ocasión. Estoy en cuatro sabores. Uva, piña, mango y limón. Uva, piña, mango y limón. Kai, 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 kai. Qué bien me kai, kai. Y azúcar, cero calorías. La combinación pa' que la salute al día. Y lo mejor de todo es que cueta 20 pesos. Kai siempre cae bien. Te lo dice la materialista. Kai, bebida hidratante. Sábado 8 de diciembre. Regresa al Jet Set Club la fiesta de Navidad más esperada. Navi Dance. Este año en su octava edición con las presentaciones en vivo de los dueños del swing, los hermanos Rosario. Yo quiero que me des tu like. Y los dueños del party. Ilegales. Ven a bailar hasta el amanecer y empieza a despedir el año en Navi Dance. Sábado 8 de diciembre. 10 de la noche. Jet Set Club. Navi Dance. Acrópolis Christmas Park. Acrópolis Christmas Park. Un mundo de magia, alegría y diversión para todos. Ven a disfrutar junto a toda tu familia la magia de la Navidad en el Acrópolis Christmas Park. Un recorrido mágico por nuestro parque encantado. Fotos con Santa. Increíbles shows de nieve y muchas actividades para todos. No te lo puedes perder. Vive un cuento mágico en Acrópolis Christmas Park. Más información en nuestras redes sociales. Con el auspicio de Adacta Plus en Family Mama Care. Fruit Up y Artis. Sábado 8 de diciembre. Sábado 8 de diciembre. Sábado 8 de diciembre. Sábado 8 de diciembre. ¡Gracias! 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 Estamos en el Coffee Break, un segmento en donde hacemos una pausa todas las mañanas para conversar de cualquier tema, algo trivial, algo controversial, quien sabe, aquí surge cualquier cosa, pero lo importante es que tú puedes formar parte del tema con nosotros Llamando al 809-289-0100 y emitiendo tu humilde opinión. Bueno, bueno, chicos y chicas, vamos a hablar sobre las redes sociales. Pero más específico, vamos a hablar hoy sobre, cogimos el tema de Baby Reveal, o sea, cuando las personas hacen una fiesta para saber el sexo del bebé, si es hembra o varón, ¿verdad? Ahora, en lo que se ha convertido es en una fiesta mega party para subirlo en las redes sociales. O sea, esta semana yo estuve diciendo que estaba dándole para abajo y eso era Baby Reveal, Baby Reveal, Baby Reveal. Hay diferentes grados, pero se siente como una competencia. Estaba hablando mucho de bebé en estos días, ¿sabes que el celular escucha? Ah, sí, el celular escucha. Eso es 100% verdad. Sí, de verdad. A mí me está saliendo una barca de anuncios de ejercicio para eliminar la barriga, porque precisamente estoy hablando y quejándome mucho de mi cuerpo. No, hay evidencia de eso, que sí escuchan. Sí, full, full. Pero bueno, eso es otro tema. Sí, es otro coffee break. El día de hoy, entonces, señores, ¿ustedes creen que las personas están haciendo, por ejemplo, un Baby Reveal Party, una fiesta para revelar el sexo del bebé, por las redes o si de verdad hicieran todo este montaje si no existieran las redes? ¿Entiendes? ¿Qué tanto influyen las redes en tu vida? ¿Cambias cosas solo porque ahora tienes que mostrarlas públicamente? Y no es que tienes que mostrarlas, pero es lo que todos hacemos en general. Hay personas como mi esposo, por ejemplo, que lee anti-redes, anti-tecnológico, anti-todo. Entonces, como que él no siente esa presión, pero muchos de nosotros sí nos montamos en esa presión. Claro que sí, es que es parte del nuevo mundo que estamos viviendo. Y bueno, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Uy, uy, uy. Y pueden llamar al 809-289-0100 para dar su opinión. Pero no sé tampoco si hay tanta presión, si también como que alguien se inventó una buena idea y alguien quiere formar parte de esa buena idea. Yo creo que hay combinación de las dos cosas. Porque hay gente que lo hace porque, ay, qué chulo, yo quiero hacer lo mismo. Bueno, antes de yo emiten mi opinión con eso, tenemos ya a alguien en línea. Vamos a ver quién es. Hello. Saludos, Daniel, por aquí nuevamente. Hola, Daniel. Daniel, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Qué bueno. Cuéntanos, Daniel, ¿cuál es tu humilde opinión con este tema? Bueno, mi opinión es que eso es todo por las redes. Porque si no estuvieron las redes, ¿por qué hacer eso? O sea, al menos que ninguno de los dos padres supiera actuar el género del bebé, entonces ahí fuera algo... Exacto. Pero que la madre ya sabe, entonces... Bueno, yo no quise enterarme, yo no quise enterarme para hacerlo... Y yo no hice un party, o sea, me gustó la idea de que se hiciera esa revelación del sexo del bebé, pero no me gusta la idea de tener que hacer una fiesta cuando ya hay un baby shower, como que también tengo que hacer una fiesta para decir que si mi bebé... Ay, lo cual. No, y lo grande es que antes también los baby showers no existían. O sea, estamos cada vez más agregando fiestas o agregando... No, pero los baby showers sí. No, de que toda la vida. No, toda la vida no. Tú sabes que no. Pero antes de las redes, sí. Bueno, sí. O sea, no es producto de las redes. Gracias por tu llamada, Daniel. Daniel, sí. Pero mira, a mí me gustó, como él dice, es algo que puede ser una buena idea. Y sí, me gustó esa idea. Y yo lo que hice fue, ok, yo no me quiero enterar de cuál es el sexo de mi bebé. A mí la doctora me lo dio en un sobre y yo se lo entregué a una amiga. Yo digo, mira, míralo tú y hazme el globo con el color que... Yo tuviera que saber de una vez. No, yo estaba muy ansiosa, en verdad, pero yo no quise enterarme. Entonces, en vez de hacer una fiesta, yo lo que hice fue grabar un video y tomar unas fotos explotando el globo. Como una memoria. Exacto, una memoria para mí y, bueno, lo compartí, evidentemente. Pero yo no tenía que hacer una fiesta y gastar en pastelito y en bizcocho y en refresco. O sea, no. Y yuca. Y yuca. Vamos a coger otra llamadita que la gente está que quiere opinar con este tema. Hello. Hello, hello, chico. Hey, Samika. ¿Cómo estás? Bien, ¿sabes, chicas? Qué bueno, súper bien de este lado. Cuéntanos sobre ese tema, mija. Desde mi opinión, yo creo que específicamente esa fiesta, la gente la hace más por echarle cosa, vainita, por arreglo. ¿Cómo? ¡Ay! Así de claro, porque, por ejemplo, ¿qué necesidad tienes tú de revelarle al público que tu bebé es en privarón? Y la alegría mayor que tú la tienes que dar a tu esposa, a tu familia. ¿Cómo? Es muy privado, ¿tú me entiendes? Sí, sí, sí. Es muy triste que las personas hagan una celebración que muchas veces van a gastar mucho, no la van a disfrutar tanto, por el simple hecho de estar en Inc. en las redes sociales. Sí. Sí, no, no, es una fuerte realidad. José Miguel, es una fuerte realidad. Mira, señores, yo... Apoyada por muchos comercios porque les conviene. Yo fui, claro, yo fui a comprar vejiga los otros días para un cumpleaños y yo veo esta zona de Baby Reveal de todo el tamaño. Y yo, Dios mío, qué negocio y todo afectado por las redes. ¿Quién habrá sido como la primera persona que dijo, espérate, yo voy a poner una vejiga, una cosa y se regó. Y no fue hace mucho, yo me acuerdo, cuando eso empezó yo me quedé como que... No, a mí me dijeron, cuando yo estaba embarazada, me dijeron, dije, Zenny, ¿tú no vas a hacer el party reveal? Y yo, dije, ¿qué es eso? O sea, estaba reciente todavía. Sí, sí, vámonos con otra llamada, 809-289-0100. A lo buenas. Hello. Hola. ¿Con quién hablamos? Electra, por aquí. ¡Ey, Electra! ¡Electra, está fuerte! ¡Electra, está fuerte! Cuéntanos, Electra. Bueno, mi humilde opinión sobre este tema es que sí, o sea, hay de todo. Hay gente que lo hace porque es una buena idea, es algo chulo, pero también hay gente que lo hace como para tirar vaina por las redes. Y como para que no se vea que ellos están en eso y que están en la cosa, porque todo va a depender de lo que quiere la persona. Claro. Y es una realidad que ha cambiado mucho en los últimos años ese asunto, porque yo tengo un niño de siete años y tengo uno de diez meses. ¡Wow! Y la diferencia de como yo he visto las cosas del primero a ahora, es que yo he visto la tierra. ¡Wow! El primero era un baby shower, súper sencillo, y tú veías que la gente, eso era lo único que hacía, y ahora los baby showers son tipo quince años. ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué dolor! Y todo es como para subirlo a las redes, para que la gente vea, pero el que tiene cuarto y lo puede hacer, que disfrute. ¡Muy bendito, bendito! ¡Muy bendito, chao! Bien, Electra, muchas gracias. Tú sabes qué, yo iba a decir exactamente eso, digo, el que tiene y puede y le gusta, pues que lo haga, que lo disfrute. El problema está, es que yo sé de gente que se ha endeudado. ¡Cómo! ¡Wow! Sí, y lo tengo fuente de primera mano, señores, que se ha endeudado con el banco para llevar el estilo de vida de las redes sociales, que incluye todos estos eventicos y todas esas cosas, y después tan fuñido. ¡Ay, Dios! Pero primero está la imagen. No, y lo grande, aparte del dinero, el estrés que causa hacer una fiesta como esa, es como que, ¡ay! Señora, mi baby shower, ya me estresé, mi baby shower, imagínate, ya me estresé, y no me quedaba de otra, porque es que la familia de mi esposo, ya nada más por ahí eran como ochenta invitados, digo, ¡pero esto es una boda, señores! ¡Ay, mi amor! ¡Estoy fuerte! Vámonos con la última llamada, 809-289-0100. ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Alicia, por aquí! ¡Ay, Alicia! Cuéntanos tu humilde opinión. Bueno, yo particularmente la hago para mí, pero tengo amigas que, o sea, se nota que para las redes, se la pasan el día entero, girando fotos, y disfrutan la fiesta. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Ahí es que tú te das cuenta, cuando uno está en un baby reveal y hay ochocientos celulares activos, o sea, nadie ni está pendiente. Y subiendo al instante las fotos. Sí, sí. ¡Wow, sí! ¡Wow, wow! Eso sí, yo no estoy para nada de acuerdo, porque dejas de vivir el momento. ¡Cien por ciento! Ahí, y mira que yo me dedico a esto, o sea, es parte de mi trabajo las redes sociales, pero cuando yo hice mi baby shower, lo menos que yo hice fue subir cosas. Ya después, la fotógrafa que me mandó, entonces, ahí yo empecé a subir. Pero, yo solté el celular, o sea, yo quería estar compartiendo con mi familia, con mi gente. Señores, tenemos que ubicarnos, y no solamente con este evento. Ahí viene Navidad. Muchas cosas de la vida. Sí, cójanos chiles, disfruten. Chiles, pondén el celular, déjenlo botán. Sí, hombre, sí, hombre. Traten. Bueno, está bien. Bueno. Bien, bien. Bueno, hasta aquí el coffee break. Bueno. De verdad que a mí es bueno reflexionar este tema, sobre todo ahora, hay mucha propaganda que es sobre eso. La unión familiar, soltar los celulares de vez en cuando. Meg, tú mándate un video de los otros días que estuvo genial sobre un experimento que hicieron con familia. Ah, sí, el de IKEA, 2018. Bueno, anda, mire. Sí, anda rodando por las redes, está muy bonito ese comercial slash experimento. Sí, sí, sí. Muy lindo. Nada, a reflexionar sobre esto, y cuando volvamos, señores, ¿qué tenemos? Por ahí viene Weird News. Les vamos a dar una noticia del momento, pero de una forma súper diferente, que probablemente se van a reír. All right, all right. Vámonos con buena música, LINE. Dale, vaya. La Asociación Nacional de Príncipe Azul de Sazona Prín hace un llamado a la sociedad ante la falta de princesas preparadas buscando marido. Es muy importante para nosotros poder elegir novias o esposas con aspiraciones en la vida, no que se dedique a dormir 100 años como si nada. Queremos dejar claro que no vamos a tolerar tampoco que haya que regresar una mujer a las 12 de la medianoche a su casa, dizque, porque ya es muy tarde. Lo sentimos. A esa hora es que comience el pari. Tampoco queremos involucrarnos con mujeres que vivan comiendo manzanas envenenadas. La verdad, si les cae tan mal, tómense un antiácido o algo. Nos lo están haciendo pasar un mal rato. La Zona Prín también quiere aclarar que no le asegura a nadie que vivirán felices por siempre, porque no controlamos eso. Así que no se hagan muchas ilusiones tampoco. Si quieren vivir en nuestros castillos y carruajes, tendrán que bajarle a las expectativas. La vida no es una película de Hollywood. Finalmente, aprovechamos para denunciar a unos sapos impostores que están prometiendo convertirse en nosotros a cambio de besos. No nos hacemos responsables de los daños causados. Un mensaje a la Asociación Nacional de Príncipe Azules. A Zona Prín. Juntos somos fabulosos. DGI informa. Si eres dominicano y compras tu boleto aéreo fuera de la República Dominicana, aplicas para el reembolso de los 10 dólares de la tarjeta de turista. Es fácil solicitarlo. Con solo entrar en nuestra página web www.dgii.gov.do, en la sección tarjeta de turista, completa tus datos personales, los datos del viaje, información de pago y adjunta las copias de documentos solicitados y en menos de cinco días tendrás tu reembolso. Impuestos internos. Tu contribución es nuestro principio. De lo mío, dame algo ahí para refrescarme. Date ahí una Kai. Oh, ¿y qué es eso? Una bebida hidratante. Kai, 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 kai. Cada vez que tomo Kai. Y yo y mi familia la tomamos porque hidrata, refresca y se adapta en cada ocasión. Este encuentro sabores. Uva, piña, mango y limón. Uva, piña, mango y limón. Kai, 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 kai. Qué bien me cae, kai. Azúcar, cero calorías. La combinación pa' que la salute al día. Y lo mejor de todo es que cueta veinte pesos. Kai, siempre cae bien. Te lo dice la materialista. Kai, bebida hidratante. Sábado ocho de diciembre. Regresa al Jet Set Club la fiesta de Navidad más esperada. Navidad. Este año es octava edición con las presentaciones en vivo de Los dueños del swing. Los hermanos Rosario. Yo quiero que me des tu laica. Y los dueños del party. Ilegales. Ven a bailar hasta el amanecer y empieza a despedir el año en Navidad. Sábado ocho de diciembre. Diez de la noche. Jet Set Club. Navidad. Navidad. Sábado ocho de diciembre. Sábado ocho de diciembre. Sábado ocho de diciembre. ¡Suscríbete al canal! 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 en cabina donde ustedes bueno, con el cual ustedes pueden ponerse creativos con sus preguntas pregunten todo lo que puedan en un minuto de tiempo, nosotros solamente le podemos responder con si, no, hoy relevante si adivinan ese personaje al finalizar el minuto que tienen 5 segundos para adivinar, no tienen que decirlo antes de entran en la tómbola para ganarse un Apple Watch que se va a rifar mañana, así que ya saben así es, así que llamen al 809-289-0100 si quieren participar e internacionalmente 1-833-281-0100 no importa si te encuentras en Uzbekistán, en medio de la montaña puedes llamarlos te llamamos el Apple Watch para allá si te lo ganas así es, entonces vamos a coger esa primera llamadita hello buenos días ¿con quién hablamos? Rafa el Rafa 1 1 yeah Rafa 1 bueno, ¿qué te parece si arrancamos en 3, 2, arrancó el tiempo? ¿es Morena, no verdad? no ¿qué? es otro personaje es otro, es uno nuevo un personaje nuevo ok, hombre no no artista cantante no no canta pero no no es cantante actor no si pero actor ah ya pregunto si era hombre elegimos que no americano no extranjero extranjero de donde europeo no no latinoamericano si si a ver 20 segundos si si no su voz es de colombia no 6 5 4 3 2 1 se ha acabado el tiempo por favor 5 segundos para decir un nombre sofia vergara no ay sofia vergara muy bueno muy bueno realmente se lo estamos poniendo bien difícil este personaje bien complicado pero vamos a ver si 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 acercan hello salió corriendo ok próxima llamada hello hola que tal hola buenos días muy bien y tu con quien hablamos leo leo hey leo como estas bienvenido vamos a arrancar con tu minuto es el mismo personaje dale para allá ok ¿qué? si el ahorita si el que tu acabas escuchando tu ser mujer de Latinoamérica ¿verdad? ajá ¿sale en pelicula The Hollywood? no ok ¿sale en telenovela? si ha salido si ok ¿una telenovela famosa en el país? no bueno hace mucho ya ¿es de narcos la telenovela? ¿eh? de narcos no 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 canta no es cantante canta pero no es cantante canta pero no 15 segundos 15 segundos es rubia si si 8 7 6 5 4 3 2 1 tiempo dime leo 5 segundos es un personaje ¿quién es? tírate un personaje Shakira Shakira ella es cantante ella sí canta digo ella es difícil parece que te está difícil vámonos con última llamada última yo creo que este personaje se va a quedar para otro día hello está difícil ay 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 hola buenos días ¿con quién hablamos? hola 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 ¿con quién hablamos? Eddie Lacey hey Lacey ¿qué tal? ok ok empezamos vamos a arrancar vamos a darle eh ¿era Puerto Rico? no no wow 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 tiene entre 20 y 40 sí entre 20 y 40 sí entre 20 y 40 entre 20 y 40 sí sí guay 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 están pasados 12 segundos 10 10 8 es alta no no 5 4 3 2 1 1 ay y Lacey ¿quién es el personaje? ¿quién es el personaje? a ver ni siquiera me llega un nombre latinoamericano señores estamos mal está difícil gracias bueno pues se queda el personaje para la próxima ocasión que juguemos adivina quién anoten esas respuestas señores para que lo tengan ahí así es y bueno señores regresamos con uno de los segmentos más más bonitos que es dime algo bueno eso me encanta si no han cogido todavía para las redes sociales 101FM en Instagram cojan para allá que allá pueden rellenar algo bueno y lo leemos aquí en el aire y también pueden llamar y decir algo chulo y algo bueno al 809-2890-100 cuéntanos eso bueno que te está pasando el día de hoy así es señores y si te encuentras en el medio de un tapón te estás despertando ahora estás desayunando un mangú prepárate a bailar porque llegó el momento del wake up song que llegó a usted gracias a claro y ese wake up song es the one and only Riri Rihanna con Only Girl poniendo energía aquí en 100.1 Riri 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 R ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!